FACTORES CRIMINOLÓGICOS Los factores criminológicos se dividen en tres. 1. PREDISPONENTES Son de naturaleza endógena y los factores endógenos se refiere a los que nacen con el sujeto y actúan hacia el medio exterior produciendo ciertos resultados. Como el carácter, el inconsciente, los instintos, como todos los procesos mentales, como los trastornos, narcisistas de personalidad, explosivos, disociales, todas aquellas parafilias o la esquizofrenia. Para el Dr. Solís Quiroga son causas endógenas somáticas las que se manifiestan en el cuerpo, así como todas las anomalías o defectos y enfermedades corporales, hereditarias o adquiridas. FACTORES PREPARANTES Factores preparantes son generalmente exógenos, es decir, vienen de afuera hacia adentro. Pueden ser sociales, como por ejemplo, la provocación de una riña, o pueden ser de naturaleza mixta, como por ejemplo, las drogas. La influencia de las drogas, sin dudar alguna, el factor preparante, realiza una doble función, ya que no solo se acentúa las activantes, sino que tiene fundamentalmente la característica de aniquilar los inhibidores. Las drogas tienen la característica de acentuar todos los factores que llevan hacia el crimen. Tienen la característica de acrecentar los activadores. El tercero y último es el factor desencadenante. El factor desencadenante es el que precipita los hechos, por decirlo así, es la gota que derrama el vaso. En ocasiones puede ser el más absurdo o el más desconcertante, pero para los jueces es el factor más importante, ya que lo toman muy en cuenta. Pero nosotros podemos decir que a mayor predisposición, mayor peligrosidad. A menor predisposición, menor peligrosidad. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina